¿Qué es la Universidad Nacional de Corcorinoquia? Se desarrolló con éxito esta audiencia pública en materia ambiental en el marco del proyecto de extensión de la Universidad Nacional que busca analizar el conflicto ambiental que se ha desarrollado durante las últimas décadas alrededor de la laguna de Lipa. Se convocó y se contó con la presencia de la Dirección General de Corcorinoquia, la Dirección Territorial, los investigadores de la Universidad Nacional que estuvieron liderando este proyecto de extensión, la Gerencia de Relacionamiento y la Gerencia Ambiental de Sierra Col Energy, como también la presencia del congresista Germán Rosso Anís, presidentes y líderes comunales de las veredas aledañas a este importante ecosistema y una audiencia nutrida de colectivos ambientales, de representación de las administraciones municipales y de los consejos y esto nos permitió abordar esta temática ambiental con una serie de compromisos como lo son la creación de unas mesas de trabajo donde se busca abordar temas de salud pública relacionados con la contaminación de aguas superficiales, subterráneas, como también de sedimentos de los cuerpos de agua, temas también relacionados con la adopción de la delimitación de este importante ecosistema por parte de Corcorinoquia en aras de articular esfuerzos para buscar su protección y posterior gestión ambiental, como también temas que surgieron de la dinámica propia de la audiencia como es la vinculación del sector arrocero a estos importantes temas ambientales, como la importancia de brindar un monitoreo continuo de la calidad del recurso hídrico. En esta mesa también será el espacio idóneo entonces para seguir avanzando con cada uno de estos principales problemas identificados, así como la construcción colectiva de los actores que hacen parte de forma importante en esta problemática ambiental. Para acompañar la mesa y hacer un control permanente de lo que allí acontezca, se va a crear desde la mesa directiva del plenario de la Asamblea Departamental la comisión accidental para estos temas ambientales relacionados con la laguna o el sistema de esteros del Lipa, para que sea esta la encargada de dar informe a la ciudadanía, de llevar la agenda de este importante tema y sobre todo donde se construyan las intervenciones, actividades, las acciones concretas que está esperando la ciudadanía, los habitantes de este sector, el departamento en general alrededor de este importante tema ambiental. Gracias. 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 Gracias.